si tú me compras chicles de aquí te voy a vender en pesos mexicanos 15 pesos y si ya paso para aquel lado ya vas a pagar en dólar y con taxes este es el puente que pasamos aquí ok, si es cierto pues la principal, la más grande, ¿cuál es? la de este lado, San Isidro si, la San Isidro si, porque esta es la del Chaparral esta, es que ya hay dos garitas oh, hay dos garitas entonces la salida está bien, está llena a llevar a la entrada, compa aquí ya ahorita hay muchas entradas y salidas porque antes de ir a la salida era aquí este puente es nuevo, esta garita es nueva lo que fue diciembre, la gente no venía tenía miedo a que volvieran a cerrar las garitas y quedarse aquí de cerradas y quedarse aquí de cerradas estuvieron cerradas o sea que sí afectó a la ciudad sí, cómo no nos trajeron aquí a la línea nos dijeron que nos iban a cobrar 100 pesos el taxista y cuando llegamos acá nos cobraron 350 te apagaron te apagaron y ahora como le hacemos frenos tenés cuidado con esos taxistas que vamos a dar una vuelta nos dijo oh sí, con eso no es la onda que nos dijo vamos a ver dónde está la línea rápida que no es qué y nos dió una vuelta como en uva así va vergon 350 le hubiéramos dicho no no queda de experiencia no queda de experiencia no vienen los buses mira y seguimos amigos estamos tratando de grabarles algo ahí un documental o algo pero ya me bajó un poquito la moral ese taxista nos chingó la feria pero ahí estamos vamos a tratar de grabar algo más esta es la entrada de eeuu por carro miren cuántas líneas hay 1,2,3,4,5 como 10 entradas 10 líneas de carros o sea que esta es la la frontera más transitada hacia eeuu la frontera más transitada del mundo aquí en tijuana miren wow como 20 líneas amigos de vehículos para entrar aquí en tijuana es la por eso se le dicen que es la más grande del mundo aquí vamos caminando por un un puentecito que está algo solo por cierto pero aquí vamos bien amigos estoy como a una hora de cruzar la frontera de eeuu hacia eeuu pero me encuentro en un grave problema que mi carro híbrido me empezó a fallar y ahorita me dice que que problema en el sistema híbrido del carro y que el proveedor pare en un lugar seguro pero lo que pasa es que aquí no me siento confianza porque estamos en México acuerdan que estamos en México y este todo el mundo anda como queriendo ayudarte y como forzándose están haciendo lo mejor lo hacen lo mejor de ellos que le compres cosas le dicen dale para acá pero te piden dinero después ese es el problema y lo malo también que no andamos dinero en efectivo porque casi todo lo regalamos antes de venir no sabíamos que esto no iba a pasar pero la verdad no sé cómo voy a salir de acá lo bueno que aquí voy con mi amigo este yo voy con mi amigo y este es la única esperanza que sigue el carro ya me apagó una vez pero lo volví a encender no sé cómo pero lo volví a encender este la verdad no sé cómo le voy a hacer espero, espero miren le voy a apuchar aquí va a salir la batería eso es lo único el motor ya no enciende nomás es el la batería eléctrica la que está ahí cuando se acabe eso acabó todo y miren allá nos falta que llegar allá miren se ve cerca pero está lejísimo ahí para llegar hasta allá están muchos vendedores viendo que muchísimos vendedores y lo malo que siento que el carro ya me está como calentando de abajo porque siente gran vaporón ahí porque ya ni el aire acondicionado funciona estoy súper afiliado estoy que en la frontera de Tijuana que va para San Diego no sé cómo le voy a hacer tengo que agarrar un avión de ahí creo y dejar el carro abandonado o venderlo por chatarra no sé la verdad cómo le voy a hacer y este carro me costó un buen dinero no lo puedo tirar así a la basura pero no sé la verdad vamos bueno les voy a ir grabando ahí contándoles qué es lo que va a pasar con este vehículo y cómo salir de estas bueno si es que salgo porque miren aquí ya va moviéndose se pegaron con pura batería y el problema ahí existe miren ahí dice lo malo amigo no les recomiendo un carro eléctrico jamás se lo recomiendo mira queda de experiencia de muy nuevo puede ser pero no este es un carro 2003 también es el apuro que voy ahorita no 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 muchas personas aquí vendiendo sus productos ya empezamos a hacer fila aquí para entrar a las 12 ya son las 2 pueden ver ahí ya son las 2 y 3 o sea llegamos 2 horas esperando pasar vamos a ver cuánto se tarda cuánto más crees que tardamos para pasar una hora más una hora más no sé yo porque miren la fila va bien lenta bien lenta y para allá y no se ve tan lejos ya fíjate unos 50 carros pienso yo no sé pero si oigan el sonido que va haciendo el vehículo como que si se va deshaciendo por pedazos el motor que ocurre el guardia se va asustado oye se escucha miren 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 que chigado eso suelito te se oigan miren parece un molino de esos antiguos mean bien amigos aquí vamos ya hoy calorón porque el aire acondicionado ya no le funciona a esto siente un gran calor que no se soporta el carro va a temblar el motor va a hacerle como que se lleva todos los pistones sueltos y todo ahí pero no sé si ya nos falta poquito ya hay unos 30 carros adelante de mi para pasar la frontera miren voy a la vuelta de la cámara miren vean donde ven como unas antenitas vaya ahí ya creo que es la lugar de inspección ya para pasar de ahí pues no sé como le voy a hacer llamar a una grúa lo único que yo no quiero es dejarlo aquí en México porque aquí nomás te ven que sos extranjero y te te quieren estafar bueno te estafan porque es lo que me pasó ayer no sé si ya lo conté en el otro video que pedimos un taxi desde la avenida Revolución hasta la línea que son como que unos 10 minutos y el taxista cuando lo paré porque hay muchos taxistas así en la calle esos amarillos taxi libre le dicen acá cuando le pregunté cuánto iba a ser me dijo 100 pesos que son como aproximadamente unos 5 dólares pues ok chido le veníamos haciendo platica y todo hicimos un video ahí nos iba mostrando cuando llegamos a la línea chido va le digo hasta con propina 120 le estaba dando o sea un dólar extra más ahí y nos dice oh me dice es que son 350 dice acá 100 dijiste va y dijo no no son 350 no me dijeron cuál línea iba a ser y esta línea está más lejos si hay solo una línea no más bueno supuestamente hay otra pero que es como para peatones y la otra como para de carro no sé la verdad pues tocó quedarle amigo porque o sea no me voy a poner ahí a discutir con él y dije yo 350 ni sé ni cuántas dije yo así pero hasta después estuve haciendo la cuenta que si son como 20 dólares los que me cobró pero ni en Estados Unidos vas a pagar toda esa cantidad de dinero pero está bien está bien nos jodió pero a lo mejor él tiene más necesidad que mí a lo mejor también tiene hijos o alguien que de verdad necesita el dinero pero mala onda también porque si lo hace conmigo lo hizo con nosotros lo ha de ser con muchos turistas más que vienen no sé pero hay un dios hay un dios bueno aquí vamos amigos el carro me va fallando no sé si la vamos a hacer vamos a darle para adelante entonces fila como va ahí no 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 allá donde se ve la antenita que es allá es la mera entrada y hay como 30 líneas más ahí hay carros ahí para allá 30 líneas más ahí le voy a poner en lo que es un pedacito de video ahorita de lo que es cómo se ve desde arriba la línea amigos allá es donde van saliendo todos miren los que van caminando aquí vienen de todo miren aquí nos ofrecieron alcohol micheladas de todo todo lo que quisieran aquí lo puedes encontrar y si no lo tienen te lo consiguen unos u otros ahí tienen miren cases para phone pero aquí te lo meten carísimo amigo te lo van a querer meter en unos 30 dólares y después te dicen ok llévetelo llévatelo en 20 miren amigos aquí venta de gordita dice las gorditas de nata fresa cajeta nutella lechera queso todo aquí casalmente en la línea miren hoy sí ya nos falta como unos no sé 20 minutos no no creo no creo miren amigo ahora sí ya nos falta por un pelito de vaca se ve que está cerca pero no sé después de esa antena no sé qué más sigue porque ahí se ve que es como una garita no sé ahora sí por un pelito de vaca miren ya nos faltan como unos 10 12 carros ya para llegar aquí ya nos falta ya poquito poquito es una señora bienvenida lástima que no llevamos ahorita ya en efectivo ya todos nos lo regalamos o lo gastamos miren esas son las barricadas que pusieron o no sé como alambres de puga que pusieron cuando estaba la emergencia de la caravana pero aún lo dejan ahí por cualquier cosa eso es como detienen a la gente masivamente supuestamente aquí está todo y este calor está insoportable necesitamos agua porque como no guardamos efectivo ya no podemos comprar nada aquí por eso una recomendación si vas a pasar la frontera acuérdate que son 2-3 horas de espera 4 depende del día y tienes que guardar efectivo porque aquí no más efectivo aceptan aquí los vendedores ambulantes ni modo que anden aquí uno de esos de esas maquinitas para cobrarte con tarjeta pero no creo que ya no falta poco no hay nada que no podamos soportar no hay problema no hay problema lo malo que el aire acondicionado se le arruinó también a esto vaya amigos aquí está la línea miren de eso amarillo de ahí para allá ya es Estados Unidos de aquí para acá es México aquí la señora esa está en Estados Unidos ya esta es la línea la crivisoria de ahí para allá de Estados Unidos si tú me compras círculos aquí te lo voy a vender en pesos mexicanos 15 pesos y si ya paso para aquel lado ya vas a pagar en dólar y con taxis con taxis si porque no miren miren curiosidad o sea que ya está en Estados Unidos ya no ya estoy en Estados Unidos trabajando en Estados Unidos están trabajando en Estados Unidos ahí y dile a tu gente que vas a comprar chicas y vamos a comprar unos chicas claro que sí bueno amigos aquí ya estamos aproximadamente como a tres carros ya para pasar este va a ser el último video que le voy a grabar porque no quiero meterme en problemas o de llegar así que me regañen que no puede grabar porque aquí es ilegal grabar entonces nos vemos ya cuando estemos al otro lado espero que el carro no se me arruine ya va ahí dando las últimas ya démosle con todo bueno amigos allá donde te meten a segunda revisión y aquí es como la ya la entrada principal a nosotros no nos no nos vieron sospechosos de nada porque todo no estaba en orden nos dijeron que pasáramos derecho sin problema aquí ya estamos en Estados Unidos pasamos loco que felicidad estar de regreso si te sientes como en casa ya va si te sientes como que ya estás seguro como que ya nadie nos puede chingar con 100 pesos ya estamos a salvo y amigos este vayan a visitar el canal aquí de mi amigo que le venía haciendo un video bien épico aquí de ahí los edita bien bonito ahí este él grabó unas cosas que yo no pude grabar porque ven que yo venía manejando si están interesados en ver este como la otro el video como de otra expectativa pues vayan a su canal suscríbanse ¿cómo se llama su canal? Rodrigo TV Rodrigo TV Rodrigo TV bueno ahí les voy a quedar el link en la descripción para que ustedes vayan a darle una chequeadita ahí si les gusta pues se suscriben y si no pues nos vayan a comentar leí porque andan de pasadita visitando su canal mira amigos ya el carril empezó a ser bien feo ya aquí pero lo mejor que pasamos eso ya estamos aquí en San Diego aquí ya podemos pedir una grúa y todo vámonos estamos en San Diego estaba muy nervioso porque es la primera vez que cruzo la frontera por tierra fuémonos y ya estamos no nos dejó guardados el carro pero vaya a temblar todavía no sé cómo le voy a hacer no sé si me ha quedado no sé si me ha quedado no no ¡Suscríbete al canal!